Bueno, señores profesores y directivos de los colegios, señores miembros del Consejo de la Fundación, ¿cómo nace una institución que ha llegado a ser centenaria? El próximo año, el 2020, se cumplen 100 años de la Fundación Arturo y la raza Valcorrea, y es justo celebrarlo dignamente, desde luego para comprender mejor su magnitud. Se trata de la existencia ininterrumpida y constante de una obra que de año en año crece hasta alcanzar su notable envergadura actual. Son 100 años que corren significativamente por dentro del bicentenario de nuestra nación. La comprensión que alcancemos de esta historia está llamada a proyectarla con renovada fuerza a los años venideros. Esta obra es el producto de una acción inteligente y generosa de un hombre y de una familia de chilenos que dirigieron su mirada a los niños de Chile y a su destino. Su mirada fue certera. Apuntó a un sector muy importante de esos niños y a la clave de ese destino, la educación. Comprendieron que la educación de esos niños chilenos debía forjarse a partir de la concurrencia de dos planos que edifican con dignidad la existencia humana, el de una moral que sella la figura del hombre como un ser personal y el de una capacitación concreta que permita al hombre común de nuestra sociedad tecnificada incorporarse eficazmente a ella. En el año 1920, don Arturir Arrasa Balcorrea hizo esa doble fama con su fundación. Hoy podemos comprender claramente su acierto y celebrarlo. Entonces, hace 100 años, el gesto del fundador fue sencillamente visionario. Hoy debemos agradecerlo. Un homenaje al fundador ha de ser la celebración de su obra. Y el consejo de la fundación ha querido invitar a los colegios favorecidos por ella a participar activamente en los actos que deban tener lugar en el año del centenario. ¿Quiénes mejor podrían hacerlo? Quisiera hablarles de esta perspectiva. Agradezco mucho que se me haya invitado a participar en este seminario e intentaré cumplir mi tarea aprovechando la experiencia adquirida desde los días en que don Arturir me invitó a incorporarme a la fundación. Más tarde tuve el honor de ser propuesto por él mismo para desempeñar la presidencia como sucesor suyo. Propuesta que mereció la aprobación del consejo. Para mí fue un día memorable. Don Arturo ejerció la presidencia de la fundación desde el año 1920 hasta su fallecimiento en 1963. Permítanme comenzar recordando algunos rasgos generales de esta historia que hemos de tener bien a la vista en una ocasión como esta. Don Arturo era hijo de una de las figuras más distinguidas de la política nacional en el siglo XIX, que fue don Manuel José Ira Raza Barlarraín, miembro de una familia ligada a la nobleza de España en los tiempos de Felipe II. Don Manuel José recorrió Europa para estudiar cuidadosamente la estructura y funcionamiento del régimen municipal establecido en varios países europeos que él logró implantar en Chile como una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad hasta hoy día. Don Arturo, su hijo, estudió en Europa, pero también en los Estados Unidos de América, donde pudo conocer de cerca otra notable institución ligada al espléndido desarrollo de esa nación, una institución de la sociedad civil que es la fundación. Esta institución de la filantropía fue gestada en el siglo XIX, principalmente en América del Norte por hombres poseedores de grandes fortunas en poderosas empresas económicas que contribuyeron a forjar la gran potencia mundial que han llegado a ser en nuestro tiempo los Estados Unidos de América del Norte. Estoy hablando de personas muy conocidas como Ford, Guggenheim, Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, Carnegie, etc. Ellos crearon fundaciones que llevan sus nombres no destinadas a ganar más dinero, ya tenían bastante, sino a distribuirlo con mayor altura, en tareas nobles, al servicio de la cultura humana en sus más altos niveles. La investigación científica, las creaciones de las artes, el cuidado de la salud y el bienestar del hombre. Ciertamente esta ha sido una contribución de rango histórico en la sociedad moderna. Pues bien, don Arturo, a los 37 años de edad, creó en su patria la Fundación Arturo y la Raza Valcorrea y la instaló en el campo de la educación con una original concepción de lo que ha de ser un oficio en el mundo técnico en el que vivimos. Dos ideas capitales. Dos ideas capitales presidieron su fundación. Una fue capacitar a nuestros jóvenes en el dominio de ese lenguaje universal de la tecnología en la gran diversidad de sus formas. Se trata de un saber hecho de ciencia y experiencia amalgamadas en el campo concreto de un trabajo que haya de hacerse principalmente con las manos, aprenderse en un taller, atender necesidades primarias y en fin, capaz de promover a cualquier joven de cualquier estrato social, en particular a los más pobres, a una vida digna y responsable. La segunda idea capital fue elevar esa preparación técnica por encima de su función utilitaria, impregnándola de valores morales que dan sentido al trabajo y a la vida humana en sí misma. De lo que se trata, pues, es de poner al hombre al día en su civilización y en su espíritu. Don Arturo, durante 43 años, desde que funda su institución hasta su muerte, don Arturo Irá Rázaol prácticamente se identifica con su propia fundación. Le da la forma jurídica reclamada por la ley, la gobierna personalmente y designa a sus consejeros. Elige los colegios a los que hay que ayudar. En los comienzos inscribe de puño y letra suyos los nombres de quienes debían incorporarse a la Junta General. Casi todos descendientes de sus hermanos. Don Arturo era un hombre de gran curiosidad intelectual y de una cultura muy viva. Conocía el mundo y lo recorría constantemente. Tenía muchos amigos y muy diversos por todas partes. Como figura novelesca aparece con nombre figurado en una buena novela de esos días. Confiaba plenamente en quien fuera durante toda su vida un leal amigo y gerente de la fundación, don Juan Echeverría Vial, que era abogado, trabajaba en el Senado y a quien bombardeaba desde los más diversos lugares del mundo donde se encontrara dándole minuciosas instrucciones sobre la fundación. ¿Qué es y cómo opera la fundación? Creo necesario recordar que ¿qué es jurídicamente una fundación? Para evitar confundirla. No es una sociedad anónima en la que los accionistas son los dueños y la gobiernan. No es una institución democrática cuya soberanía radica en sus miembros. Está más cerca de la figura de la herencia que la del contrato bilateral. En la fundación prima la voluntad de quien la funda, de su fundador, de quien destina sus bienes al cumplimiento de la misión que él mismo determina y en los términos estrictos en los que lo hace. Todo ello queda expresado en el estatuto de la fundación que adquiere carácter público y fuerza legal por decreto de la autoridad que lo aprueba que es un ministerio del gobierno. La fundación abre anualmente un concurso de proyectos. Ellos deben formularse en una corpeta con todos los antecedentes que los acreditan. La gerencia cuida, estudia cuidadosamente esos proyectos. Toma contacto personal con quienes los sostienen, visita los colegios, lleva a cabo todas las diligencias que permitan el análisis, la selección y el financiamiento de los proyectos que caben dentro del presupuesto anual que a ellos destina la fundación. Cada colegio recibe en el año los recursos que ha obtenido y debe rendir cuenta de su ejecución. El contexto económico-social. Chile en esos tiempos era considerado un país pobre. El patrimonio inicial de la fundación fue de 25 millones de pesos en moneda actual y sus rentas se distribuían en algunos pocos colegios sostenidos por sacerdotes de órdenes como los capuchinos o los salesianos, desde luego los creados por su madre en la zona de la Araucanía. La fundación ha debido sobrellevar graves crisis que han afectado al país en el plano económico, político y social. No obstante, las curvas que representan su patrimonio, la rentabilidad de sus bienes y el aporte a las escuelas ha ido siempre en ascenso. Pero es también un hecho que la situación económica del país experimentó un notable crecimiento que favoreció un espectacular desarrollo de la fundación en la medida que supo navegar en distintas aguas. El capital de 25 millones de pesos chileno, que fuera el aporte inicial en el año 1920, asciende hoy a las alturas de varios cientos de miles de millones de pesos. Y esta sólida base le permite hoy distribuir una ayuda anual del orden del orden de los 3 mil millones de pesos a 140 colegios distribuidos a lo largo del país desde Arica a Magallanes. de los Aplausos cuando don Arturo presintió que su vida terminaba, una cuestión asaltó su mente en los tres últimos años de su vida. Esta reflexión le condujo al fundador a hacer un par de reformas del estatuto de la fundación. Otras anteriores eran de menor alcance, acompañaban por lo general a algún nuevo aporte de capital que a veces se le ocurría todavía hacer al fundador. Su clara intención de hacer estas dos reformas fue, desde luego, poner al día la estructura, gobierno y administración ejercidas hasta entonces por él mismo y hacerlo a la luz de la rica experiencia acumulada durante ese casi medio ciclo. Los principales conceptos del estatuto reformado y de las políticas que el propio fundador diseñó para dar continuidad a su obra pueden resumirse así. primero, se amplió a diez personas el número de miembros del consejo. La intención parece clara. Desaparecido el fundador era preciso garantizar la identidad de la institución dándole un respaldo amplio formado por quienes habían sido sus asesores inmediatos, gerente, ahogado, corredor de la bolsa y por personas de la familia de sus hermanos don Fernando, don Sergio y doña Elisa y la raza o de próximos amigos suyos. Segundo, se asignó a los miembros del consejo un porcentaje fijo de los excedentes anuales que obtenga la fundación ligándoles así al resultado sujeto. Se establecieron, tercero, se establecieron normas para la distribución de los excedentes que han procurado el incremento constante del patrimonio de la fundación y la garantía que respalda el apoyo constante que la fundación brinda a los colegios. Cuarto, se da carácter vitalicio al presidente de la fundación y a tres miembros del consejo a quienes corresponderá proponer los nombres de las personas que puedan ser elegidos miembros del consejo y de la junta general. Es clara nuevamente la intención identificadora del fundador. Quinto, se confía en la administración financiera de la fundación a la oficina de la raíz vial para suceder a la oficina que fuera de don Ricardo Larrazón luego de que éste viajara al extranjero como embajador de España. Sexto, queda clara la idea de integrar el consejo con personas especialmente competentes en cada uno de los dos ámbitos en los que la fundación ha de operar con pareja eficacia. Su función esencial en los dominios de la educación en sus aspectos académicos y docentes y el manejo eficiente de los recursos económicos que hacen posible el cumplimiento de esa misión cada vez más compleja y costosa. Comisiones separadas se constituyen para abordar estos temas. la relación bilateral fundación colegio. La fundación Arturo Raza está hoy presente en toda la extensión de Chile con un colegio en Parinacota o Magallanes por ejemplo pero seis en la Araucanía y 27 en la región metropolitana. ¿Con qué criterios ha ido extendiendo su influencia y su trabajo? Tratándose de formar personas a la luz de la fe cristiana parece natural que la fundación haya acudido a los obispos de la iglesia católica y a grandes congregaciones de la misma iglesia que cumplen una función educativa así por ejemplo los salesianos y capuchinos jesuitas o pudés maristas o religiosas que enseñan oficios más propios de la condición de mujer. Análogamente si de oficios técnicos se trata la fundación ha creído del caso establecer vínculos con grandes gremios empresariales tipo Sociedad Nacional de Agricultura o Cámara de la Construcción que habrán de dar acogida a sus estudiantes. La fundación no educa ella directamente eso lo hacen los colegios a los que ayudan y con cuya misión colabora financia proyectos y acciones educativas que los colegios proponen y realizan. Durante muchos años este ha sido un trabajo que ha tenido el carácter podría decirse de una relación de individuo a individuo de colegio a fundación y viceversa. Esta figura está claramente consolidada se conoce y se practica año a año. Puede decirse que los caminos están claros y todo esto nos hace pensar que podremos seguir recorriéndolos cada vez con más fuerza y amplitud. Dios quiera que sea así. Nuevos horizontes. La experiencia y la historia abren horizontes. cien años son un pasado que debemos seguir construyendo. Un futuro que nos desafía. En eso estamos hoy. El horizonte abierto en los últimos años tiene nuevas dimensiones. Ya no es solamente de fundación a colegio en algunas rutinas comunes. Es hacerse cargo de un espacio nuevo en que la fundación que la fundación en su historia ha creado. ¿Qué otra cosa cabe decir de un espacio que cubre todo el extenso territorio de Chile? Diríase que va del trópico a Finisterra donde hay 140 colegios y un fuerte capital que los apoya. Esas son las condiciones materiales que han sido construidas. Es una doctrina de Aristóteles que la materia alcanza toda su fuerza y belleza mediante otra clase de actos de índole puramente espiritual. Acaba de decir que los colegios que la fundación ayuda están inspirados por un puñado de esos principios y de una tradición más que milenaria en la que viven la fe cristiana, la lengua de España, las artes y costumbres del mundo occidental. La fundación ha pasado a ser un foco integrador de instituciones que tienen en común no solamente hacer más o menos lo mismo, sino estar animadas por un mismo espíritu y desafiadas por problemas comunes. Abiertos al futuro y aquí termino. la realidad descrita una fundación en su centenario es la de una obra humana que tiene muchas caras. Hay un ser humano sobresaliente de una sobresaliente familia, unos espíritus abiertos y generosos que salen por el mundo en busca de grandes ideas innovadoras que son capaces de hacer las suyas a la medida de su patria con vigor y tenacidad que multiplican y donan su fortuna que paralelamente hay familias pobres hay familias ¿no es cierto? que encuentran que pueden encontrar ahí su camino y me van a perdonar no es mucho es que estoy hablando de lo que ahora tenemos entre manos y yo diría que aquí las palabras claves son seminario esto que ustedes están haciendo ahora seminario en los últimos años la fundación ha reunido 70 seminarios en las diversas en las diversas regiones del país de los que han participado un promedio de 200 directivos de los colegios y expertos en los distintos temas que durante dos o tres días han convivido en un ambiente cuyos dos más nobles frutos han sido seguramente el encuentro de amigos en una obra común que son los más fuertes hilos de una red esta es la otra palabra que se me escapaba red y seminarios estoy contando lo que está a la vista allí los grandes temas han sido debatidos en profundidad la puesta al día de la enseñanza técnica las modalidades de la formación espiritual el perfeccionamiento de los profesores la publicación de textos de estudio la revisión de los currículos y tantos otros bien puede decirse en fin que las pistas están abiertas para celebrar el centenario de la fundación Arturo y la raza Correa e iniciar unos nuevos cien años gracias gracias gracias